La moneda está en el aire, ¿en qué lado va a caer? ¿De lado al filete? ¿De lado al ganadero? No le pierda el tanque, no le vayas a perder el tanque! Ahí está, suéltale! Ahí está sueldo, tira, ¡ah! ¡Todo el señor! Todo listo preparado, cruce la pierna, cruce la pierna! ¡Es el señor de los cielos! ¡Es el señor de los cielos, lo presenta, ganadería a los araceles! ¡Ahí lo tiene, le va a caer, le va a caer, le va a caer! Ahí está midiéndolo, ahí está midiéndole el agua a los camotes. ¡Listo la puerta, listo la puerta! Ahí está preparándose, tira, tira, pincelero! ¡Ahí está! ¡En cualquier momento se viene a jugada! ¡Lo que es verde, verde allá! ¡Ahí está fuerte! ¡Y ahí empieza la bomba de los mar! ¡Ahí está el cabiezo! ¡Es el señor de los cielos, busca el terreno! ¡La vuelta maldita, la vuelta maldita! ¡Ahí está asegurándonos! ¡Quieres romper la cintura! ¡Es vale! ¡Dejen los oloros, dejen los olivos! ¡No olviden que cortes! ¡Es vale! ¡No se escuche el aplauso! ¡No se escuche el aplauso! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Qué bonito el olivo! ¡Bailera, deslave de los abieros! ¡Con los dinámicos del surro! ¡Ahí está!